Bueno, si os parece, empezamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por inscribiros en este webinario de Andalucía Trade, que versará sobre uno de los Marketplace B2B más importantes, que es Alibaba. Dentro también del programa que nosotros tenemos en marcha, que es de consultoría sobre implementación de productos y servicios en un Marketplace, que muchos de vosotros ya conocéis y que, bueno, os dejaré aquí la reseña y que también se explicará al final de la ponencia. Contamos con Juan Antonio Samaranch de Alibaba y, bueno, Senior, perdón, Channel Manager de Alibaba España, que os explicará un poco en qué consiste su trabajo y, bueno, que dará una magnífica exposición sobre Alibaba y las posibilidades que pueden sacar las empresas sobre este Marketplace. Y, por otro lado, Jaime Soto, de Padeco, que es una de las empresas consultoras que nos colabora en el programa de implementación de Marketplace que tenemos en marcha dentro del área de consultoría de Andalucía Trade. Sin más, bueno, os comento, el webinario tendrá una duración aproximadamente de tres cuartos de hora, una hora. Hay un chat habilitado para que todos aquellos que queráis hacer preguntas lo podáis hacer y luego al final se las trasladaremos a los ponentes. Y, sin más, cuando queráis podemos iniciar la sesión. Gracias. Perfecto. Pues, nada, primero de todo, muchísimas gracias, Luis, por la introducción. Muchísimas gracias a Andalucía Trade. Y, pues, nada, yo, como bien ha dicho Luis, pues soy Juan Samaranch y me encargo, pues, de Soy Channel Manager para Alibaba.com, para el mercado español. Y aquí, pues, luego también se presentará un poco él, pero tenemos a Jaime también de Padeco, que, aparte, pues, de ser colaborador y consultor de Andalucía Trade, pues, son parte del oficial nuestro de Alibaba.com aquí en España. Entonces, aquí vamos a hablar, va a ser un webinar, vamos a hablar un poco de primeras. Voy a presentar un poco, pues, lo que es Alibaba, un poco la situación macro, lo que es, y luego ya entraremos un poco más en detalle de, pues, cómo funciona, cómo os puede ayudar. Y luego ya al final, pues, como bien ha dicho Luis, entraremos ya un poco más en detalle, pues, en la ayuda específica que hay de consultor. Entonces, sin más dilación, pues, comparto pantalla. ¿Puedes confirmar, Luis, que la veis bien? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Se ve bien, perfecto. Entonces, perfecto. Pues, empezando la presentación, Alibaba.com, dentro del grupo Alibaba, es el marketplace que está encargado del comercio electrónico entre profesionales, del comercio electrónico de empresas, del comercio electrónico mayorista. Aquí, pues, somos la compañía líder, la plataforma líder en este segmento de comercio electrónico mayorista. Pero, sobre todo, aquí quería parar un poco porque seguro que igual muchos de vosotros no habéis oído hablar de Alibaba.com y eso es algo normal. Al final, el equipo en España, pues, lo tenemos montado desde hace relativamente poco. Y también tenemos otras empresas dentro del grupo, empresas primas, por decirlo de alguna manera, pues, que probablemente ya las conozcáis más como Aliexpress o Miravía. Entonces, esas empresas tienen otro foco, otro objetivo completamente diferente al nuestro. Nosotros estamos enfocados en plataforma comercio electrónico entre profesionales, mayorista, con el objetivo de ayudar a las empresas a impulsar sus exportaciones a través de la digitalización. Quería hacer este énfasis al principio porque, luego, hay mucha gente que cuando escuchan Alibaba, pues, como hay bastante confusión porque es el grupo Alibaba, Alibaba.com. Pero, explicando esto, pues, yo creo que de primeras, pues, ya nos podemos situar todos de una mejor manera. Y, antes de empezar, a ver, antes de empezar a lo que es Alibaba.com, me gustaría comentar un poco más la situación macro. Aquí, hablando, por ejemplo, de Andalucía, al final esto con Andalucía trabe, pues, el año pasado las exportaciones llegaron a más de los 38.000 millones y pico. Y esto, comparado con el 22, pues, parece que ha bajado mucho. Pero, de todas formas, esto no es que sea algo malo, sino que el 22 fue un año muy anómalo que hicieron muchas más exportaciones de lo normal. Y este año, incluso con esa bajada, pues, sigue siendo el mejor, el segundo mejor año en cuanto a exportaciones que ha tenido la comunidad Andalucía. Aquí, pues, tendríamos un poco los países principales, los principales países comerciales, socios comerciales de la región de Andalucía, donde exportan. Tanto en Estados Unidos como un poco de África y, principalmente, Europa, que al final, pues, siempre hay muchas más facilidades. Y un poco de los principales sectores, pues, alimentación, bebidas, tabaco, productos energéticos. Y, al final, pues, como veremos un poco más adelante, veremos que todos estos, tanto los países como los sectores, son países y sectores que ya están dentro de la plataforma, por lo que no sería un gran esfuerzo, sino que al final es todo bastante orgánico, todo bastante, pues, tiene bastantes sinergias lo que es la plataforma Aliva.com con la vida real. Y, entonces, ya he comentado esto, pues, antes de empezar, incluso todavía con Aliva.com, contar la importancia, pues, del proceso de decisión de compra. Al final, el COVID y la pandemia nos hizo ver a muchos, pues, que no podíamos, sobre todo para las compras entre profesionales, las compras B2B, no podíamos solo depender, pues, de viajes, de misiones comerciales, de ferias, de delegaciones, sino que también estamos empezando a ver que incluso los compradores B2B, los compradores profesionales, empiezan a enriquecerse, pues, con diferentes, empiezan a favorecer y, sobre todo, empiezan a buscar también empresas, pues, que tengan diferentes puntos de contacto. Ya no solo es la feria, ya no solo es la visita, ya no solo es la misión comercial, sino que también tener la página web, tener presencia en este Marketplace o en este otro. Al final, eso siempre va a enriquecer la experiencia del comprador, facilitando así que se acabe, que acabe llegando a vosotros de primeras y que más adelante, pues, se acabe convirtiendo ese potencial comprador en un comprador. Dicho esto, como lo estaba comentando, aquí vemos un gráfico. El primero, aquí el gráfico, pues, es la importancia que tiene la digitalización en el segmento B2B, en el segmento entre profesionales. Hemos visto que cada vez más y más, como he dicho antes, los compradores profesionales ya empiezan a buscar soluciones por Internet. Al final, es una manera, pues, de que tiene un retorno de la inversión mucho más alto, ya que la inversión necesaria es mucho menor a tener que tener un stand en una feria o visitar una feria o hacer un viaje o una misión comercial. Entonces, vemos que esto está cambiando bastante, sobre todo en los compradores. Y porque ven al Internet y estas plataformas de Marketplace B2B, pues, una buena fuente para encontrar sus proveedores. Aquí vemos en los gráficos que, en el caso de España, que es la barra roja, vemos que ya para 2026 hay previsiones de que un cuarto del total del porcentaje de la facturación que viene de las pedidos online B2B, pues, va a venir de pedidos online digitales a través de Internet. Aquí también vemos a la derecha, pues, que el comprador profesional ya ha empezado a realizar, no todas, pero que empieza a realizar muchas compras en línea. Entonces, aquí ya tenemos empresas que, en algún momento, un 85% de las empresas, en algún momento ya han empezado a hacer estas funcionalidades de, oye, voy a buscarme la vida buscando en línea, o a esta feria no puedo ir por tema de presupuesto. Y, entonces, de esta manera, pues, se puede complementar todo bastante bien. Y aquí, pues, tenemos otros dos datos que nos dan un poco la información de cómo de prematuro o cómo de jóvenes de este sector ahora mismo de la venta online entre empresas. Al final, basándonos al B2C, basándonos a la venta al consumidor final, todas las empresas, me imagino, pues, que ya todos tienen su estrategia digital y sus canales digitales de venta, porque sería casi pegarse un tiro en el pie no tener estas funcionalidades. Y en el mundo del B2B, pues, seguimos un poco atrasados en cuanto a esto, ya que vemos unas cifras de que el 26% de las porcentajes de empresas españolas venden online, que al final es prácticamente un poco más de un cuarto, y es muy bajo. Y no solo eso, sino que el porcentaje de empresas que venden online y fuera de España, que es el énfasis que tenemos desde Alibaba.com, impulsar las exportaciones, eso es un 9%. Por lo que es un buen momento para entrar ahora, porque es un buen momento que está empezando, es un buen momento para tomar una posición fuerte y que luego, más adelante, cuando este porcentaje suba considerablemente, pues, que no nos pille el toro y seamos los últimos en llegar al CIS. Y entonces ya pasaría lo que es Alibaba.com. Como os he comentado, Alibaba.com tenemos el objetivo de facilitar hacer negocios en cualquier parte del mundo con el objetivo de impulsar las exportaciones a través de la digitalización. También he comentado que somos líderes en este segmento, y somos líderes porque al final esta empresa, pues, fue la primera empresa que creó el grupo Alibaba, ahí a finales de los años 90, y ya con estos años y este tamaño y esta experiencia, pues, tenemos una base de datos de compradores, todos profesionales, totalmente, de más de 47 millones. Al final, también categoría profesional, pues, te puedes encontrar un poco de todo, desde pequeñas tiendas, pequeños retailers, grandes importadores, grandes distribuidores. Entonces, no solo eso, también aquí en Alibaba.com tenemos una otra confusión, que al ser una empresa que pertenece a un grupo Chino, pues, mucha gente cuando decimos que venimos de Alibaba, se piensan que Alibaba.com es principalmente para exportar a China o para comprar principalmente a China. Y al final, nada más lejos de lo contrario. Aquí tenemos una distribución, un listado de los principales compradores desglosados por país que hay en la plataforma. Y aquí, pues, vemos que hay muchos países de los que ya están, de los que ya son los principales compradores e importadores de productos andaluces, como, pues, el Estados Unidos, el tema de los países de Europa. Y luego, pues, también para productos españoles suele funcionar muy bien el tema del norte de África y el resto de Latinoamérica también, por razones sobias. Pero, vamos, esto es muy importante porque al final entrar en la plataforma no sería que de repente estamos empezando a vender, pues, a zonas nuevas, o, pues, o esto no me va a ayudar porque ya son zonas que no me interesan, sino que dentro de Alib, dentro de la plataforma, está representado, pues, lo que sería también la mayoría de importadores offline, no digitales, analógicos, por decirlo de alguna manera, de Andalucía. Una vez dicho esto también, la plataforma es multisectorial. Hay 40 industrias diferentes y en torno a 5.900 de categorías de productos, por lo que se puede encontrar, comprar, vender, casi todo lo que os podáis imaginar. También aquí tendríamos un listado de los principales 20, 12 sectores, 12 categorías que funcionan muy bien para productos españoles y también coinciden bastante con lo que serían los sectores que hemos visto de exportación. Por todo, tema agroalimentario. Al final, tema agroalimentario suele ser el que mejor funciona, ya sea por aceites, vinos, embutidos, pero también hay muchos otros que funcionan bastante bien, sobre todo, pues, como belleza, cuidado personal. Y luego, sobre todo, también funciona muy bien para todas esas empresas que difícilmente van a poder vender sus productos en otros Marketplace directos al consumidor o en otros Marketplace, pues, como puede ser maquinaria, causos plásticos, construcción, todo eso. Al final, es muy complicado, pues, que vayas a comprar o que vayas incluso a vender una máquina fresadora, pues, a través de AliExpress o Mirabina. Y entonces, una vez explicado, pues, lo que es Alibaba, lo que es alibaba.com dentro del grupo y como el tamaño que tiene y lo que es en general, pues, ya le paso el micrófono a Jaime para que cuente un poco cómo se puede aprovechar estas oportunidades dentro de la plataforma. Muchísimas gracias, Juan. Por todo, yo voy a seguir, me voy a centrar ya un poco al inicio en la estrategia digital que debemos seguir. Pasa, por favor. Vale, aquí el planteamiento con este Marketplace, con este Marketplace B2B líder a nivel mundial, que está centrado en la exportación, es llevar nuestros procesos y nuestros canales offline de exportación a la parte digital, ¿vale? Esta herramienta nos puede servir para dar, recoger muchísimo conocimiento a nivel digital y después transformarlo en inputs a nivel tradicional y nos va a permitir desarrollar estos cinco puntos importantes en nuestra exportación, en nuestra venta internacional a través del plan online. En primer lugar, bueno, todo ello debe estar enlazado e implicado. No podemos tener a nuestro departamento de exportación, que diría solamente la parte tradicional, y nuestro, la persona o un departamento específico que dirija la parte online en exportación. No tiene sentido, tienen que estar totalmente enlazados. Esta herramienta nos va a permitir hacer promoción de marca a nivel internacional. Lo vamos a comentar un poquito más tarde, pero tiene unas herramientas muy potentes para hacerlo, ¿vale? También nos va a permitir prospectar clientes en mercados diferentes, a través ya sea de las diferentes capacidades que tienen las plataformas, que son bastante complejas y potentes. Nos va a dar también una cualificación de clientes a través de un filtro que tiene también por IA, que tiene Aliaba. Aliaba, recordemos que es una plataforma online que está muy centrada en el público B2B y que nos puede entrar alguien despistado, pero Aliaba se está centrando en quitar esa parte de público que no debería estar ahí. Y después nos va a permitir hacer negociaciones y monitorizar las oportunidades a través de un CRM específico de la plataforma. Y aquí me quiero parar un poco, porque, como sabéis, y si no lo comento y lo dejo claro, Aliaba no es una plataforma transaccional. De momento en Europa. No sé si de aquí a 5 o 10 años lo será, pero no tenemos un carrito de la compra donde podamos pulsar y comprar, sino que es una plataforma B2B que genera leads, que es una feria virtual, para que nos entendamos, ¿vale? Ahí vamos a recibir información de compradores interesados y nosotros vamos a exponer nuestros productos. Pero no vamos a tener un precio previamente marcado con todas las condiciones para después hacer pinchar en el carrito de la compra y que se compre, sino que la negociación va a ir todo por nuestros canales tradicionales o bien por la plataforma. Pasa, por favor. Aquí los pasos fundamentales son cuatro en la plataforma, en las etapas. La primera es crear una tienda online en la cual está todo centrado en comunicación B2B, dar confianza, generar valor a potenciales compradores y a venta en, no voy a decir en cantidad en todos los sitios, porque poniendo el clásico ejemplo de la máquina fresadora, quizás con una o dos, bueno, pues sea suficiente para en clientes B2B, pero sí que vamos a intentar generar esa confianza para clientes cualificados, clientes mayoristas. Entonces, no tiene nada que ver la forma de comunicarnos en una plataforma B2B, como puede ser Alieva, que es una plataforma B2C, como puede ser Miravilla, Aliexpress o Amazon. Si en una vamos a comentar sobre, vamos a poner, imaginémonos, imágenes lifestyle de utilización del producto, o que sean más marketingianas, o que sean producto utilizado por el consumidor final, aquí nos vamos a centrar en poner información sobre la empresa, es decir, incluso nuestra capacidad de producción, los puertos y la forma logística donde nosotros podamos despechar los productos, incotent que se utiliza, formas de pagos que también utilicemos, o sea, mercados en los que se opera, vamos a incidir, la plataforma va a incidir mucho en dar información cualificada para clientes mayoristas, ¿vale? Más allá del producto en sí, vamos a, que también se va a trabajar sobre eso, sino vamos a hablar sobre todo por parte de la empresa y el producto desde el punto de vista mayorista, ¿vale? Sí, vale. En cuanto a productos, aquí la plataforma nos da posibilidades muy interesantes porque vamos a poder hacer rangos de precios dependiendo de la cantidad mínima de compra que establezcamos, ya puede ser una unidad, puede ser un palet, un camión, un contenedor, lo que se quiera, ¿no? Y también vamos a decir si es posible poner, personalizar este tipo de productos para determinados clientes que así lo requieran, ¿vale? Y dependiendo también de la cantidad mínima de compra que realicen. Aparte de eso, pues se puede poner las condiciones de pago específicas, incluso las opciones de logística. Si, en cuanto a incoterms, la plataforma trabaja con FOB de forma general, pero podemos poner que trabajamos con otros muchos incoterms, ¿vale? Por favor, pasa, siguiente. Después de tener ya los productos subidos y la página hecha, el minisite, que es como si fuese una pequeña web dentro de la plataforma, vamos ya a interactuar con los potenciales clientes. En primer lugar, se ve en pantalla como el CRM de las oportunidades que nos pueden llegar a través de solicitudes de información directos desde los productos o desde la empresa. Y aquí, pues, podemos filtrar por determinados tipos de, ya sea geografía o ya sea por antigüedad o ya sea por productos, ¿vale? Pero es que, además, aunque la información por defecto en Aliaba sea en inglés, pero se traduce automáticamente en 18 idiomas. Y eso cubre una gran parte de la población mundial y de los idiomas que se utilizan para hacer negocios a nivel mundial. Entonces, está muy bien. Incluso, la plataforma tiene un chatbot que nos puede facilitar mucho la vida a la hora de interactuar con los clientes, en el cual podemos lanzarle preguntas para precualificar a esos clientes y que nos sea más fácil a nosotros, bien por gestión interna o bien por saber cuáles son las necesidades de ese cliente, pues, cómo dirigirnos hacia él, ¿no? Gracias. Pasa, Juan. Bueno, por otra parte, y esta es una herramienta súper potente de la plataforma, la primera que hemos visto anteriormente se llaman inquiries, que son típicos mensajes en la web, en vuestro e-commerce, pero llevado a la plataforma. Esto se llama RFQ, es un buscador de oportunidades de cotización. Aquí un potencial cliente, un demandante de producto va a colgar cuál es su necesidad, ¿vale? Y aquí podremos nosotros cotizar ese producto, si bien no lo tenemos o bien un producto sustitutivo, para intentar que nos compren. Es la búsqueda de oportunidades de forma activa, ¿vale? No simplemente ser reactivos y esperar que nos contacten, sino ir a buscarlo. Y aquí os voy a poner un ejemplo de cómo trabajamos nosotros ese tipo de estrategias, ¿no? Los voy a poner en vino, por ejemplo, que es un sector bastante común en Andalucía o en aceite, para que todos nos entiendan. Si hay un cliente que esté buscando un vino blanco de alimentos gallegos, y nosotros no tenemos porque trabajamos en una bodega de Córdoba, de Jerez, de Vuelva, de Málaga o lo que sea, nuestra estrategia es ir a buscar a ese cliente potencial, porque puede ser un distribuidor de vinos que ahora mismo tenga esa estrategia, pero le pueda surgir una necesidad dentro de X meses de tener un producto parecido, ¿no? Entonces, nosotros, el trabajo que desarrollamos con las empresas es, aunque el producto no sea 100% el que nosotros tenemos, pero sí ir a buscar a ese público objetivo que está en la plataforma para establecer relaciones con ellos, ¿vale? Y es algo muy importante para poder monetizar y poder afianzar esa relación comercial, a lo mejor no en un corto, pero sí en un mediano o largo plazo, para que nos tengan menos. Y así, esta herramienta, pues, nos valdría magníficamente. Suele haber más de 380.000, un último comentario, suele haber más de 380.000 RFQ en la plataforma y diariamente se suben 20.000. Hay que ser bastante dinámicos porque tiene un cupo de 10 ofertas, ¿vale? Pasa, por favor. Y este último o cuarto paso es el de dinamización, dinamización de nuestra actividad dentro de la plataforma, a través de tres patas fundamentales. La primera son herramientas de análisis e informes que nos plantea la plataforma, en la cual se está avanzando muchísimo en cuanto a complejidad y nos permite tener muchísimo conocimiento sobre cuáles son las geografías, los mercados que más visitan nuestros productos, cuáles son los productos que mayor interés despiertan, cuál es el porcentaje de visualizaciones con respecto a clics, con respecto a mensajes. O sea, nos va a definir ese panel de ventas por categoría, incluso por producto. Se puede ver a nivel diario, mensual o semanal. Es decir, nos va a proporcionar una información bastante interesante, no solo para que se quede dentro de la plataforma, y también nos vamos a adecuar nuestra oferta a la misma, sino también esa información se puede llevar, se puede extrapolar a otros canales y nos pueden dar bastante valor añadido. En segundo lugar, también vamos a contar con herramientas de publicidad, tanto por palabras clave, para que sea nuestro producto el más visto, como para branding. También podemos publicitar nuestra empresa. Y aquí AliaVa tiene varias herramientas, las cuales no nos vamos a detener en ellas, pero además se puede segmentar por geografía, se puede segmentar por público objetivo, por nuestra audiencia que más nos interese, y son bastante interesantes para ganar tráfico y ganar en oportunidades de negocio dentro de la plataforma. Y en tercer lugar, la plataforma organiza ferias y eventos online, sectoriales, a lo largo del año, para también incrementar ese tráfico organico por parte de la plataforma, los cuales también hacen comunicaciones y es una forma, un canal adicional de que recibamos leads cualificados. Y para concluir esta parte, se pueden identificar cuatro, como los beneficios más importantes de estar en la plataforma, aunque están todos relacionados, pero ya lo veréis. El primer lugar nos da oportunidad para llegar a un público enorme. B2B son más de 47 millones de usuarios y tenemos una visibilidad de más de 200 países. O sea, a nivel mundial, yo que son 206, 210, pues más de 200 países cubrimos el 98% de toda la geografía mundial. También nos va a proporcionar muy buenas herramientas para tener visibilidad, también ver cuáles son las demandas que hay dentro de nuestro sector o categoría a nivel mundial. Y una herramienta para que nuestro departamento de exportación o nuestro departamento de ventas, pues también trabaje con ella a nivel de omnicanalidad, ¿vale? Para que no solamente se trabaje a nivel digital, pero que esa información sea interesante a nivel offline. Que nos proporcionan datos muy interesantes para esa inteligencia competitiva que nos pueda ayudar en prospectar mercados con mayor tasa de éxito o reducir el tiempo de investigación de ese mercado con esa información que tenemos previamente por parte de la plataforma. Y siempre ponemos el símil de que estar en la plataforma Aliaba es como estar presente en una feria virtual que está siempre abierta, ¿vale? Y aquí, dependiendo de... Bueno, no tiene ninguna comisión por venta, simplemente la membresía de la misma. No se cobra por orden ejecutada. Y aquí me paro un poco en cuanto a la presencia. No es lo mismo. Como solo sabréis, estar en una feria profesional, en el pasillo central, en una buena posición, con un stand muy grande, que estar en una esquina con un stand pequeñito que sea, bueno, fácilmente irreconocible. O sea, que sea muy parecido al de al lado. Entonces, aquí es donde entra todo lo que hemos comentado de tener un buen mini site, una buena carta de presentación, tener los productos bien trabajados y posicionados, ¿vale? Con mucha información que generen confianza y trabajar y ser dinámicos dentro de la plataforma, tanto en la contestación de los mensajes por parte de compradores, como en la búsqueda de oportunidades de forma proactiva, como en la realización de promociones y de acciones de publicidad dentro de la misma. Y ahora nos vamos a centrar en alguna, lo ha explicado mi compañero Juan, se va a centrar en algunas de las empresas que tienen ya presencia en Aliaba y cuentan ya con experiencia en la misma. Perfecto, muchas gracias Jaime por toda la información. Aparte, mientras estaba escuchando, creo que he visto una pregunta solo confirmando que si estaban preguntando que si esto, pues las operaciones no se cierran en la plataforma y yo creo que la voy a contestar ahora porque encaja mejor con justo lo que estaba explicando ahora Jaime. Al final, pues como bien ha dicho Jaime, la plataforma Aliaba.com funciona como una feria virtual en la que tú generas contactos. Una vez generar ese contacto, ya sois vosotros mismos la empresa vendedora la que tiene todo el control a la hora de decidir cómo gestionar la venta. Oye, pues ya lo paso por un canal. Oye, este me ha llegado un contacto en Alemania. Pues se lo paso a mi distribuidor que ya tengo en Alemania. Lo hemos hecho de esta manera aquí en Europa porque ya muchas de las empresas que entran en la plataforma ya tienen canales establecidos de venta a nivel mundial. Y entonces de esta manera, pues Aliaba.com pasa a ser un canal complementario que fortalece esos canales y no al revés, un canal pues competidor que anibalice esos canales. De esta manera, pues, si te llegan contactos de Alemania o de esas zonas donde ya tengan distribuidores canales establecidos, puedes pasar los contactos por ese mismo canal. Y si llegan contactos en zonas donde ya no se tenga un canal establecido, pues se puede crear ese canal nuevo para atender toda esa zona. Y también mencionando, al final, pues como bien ha dicho Jaime, no hay comisión por ventas, sino que la empresa funciona por una membresía muy parecida a lo de una feria. Oye, una membresía anual por estar presente como vendedor en la plataforma. Y ahora, volviendo a la presentación, pues veremos algunos casos de éxito que tenemos dentro de la plataforma. Bueno, hay que acoger un poco así de todas, un poco de categorías diferentes, pero claramente el primero, siendo empresa, siendo para el mercado español, pues las empresas de aceite son empresas que, como os he comentado antes, van muy bien. Aquí tenemos el ejemplo de Aceite Las Heras, que decidieron en 2021 entrar en la plataforma. Y es una empresa que gestiona muy bien, le dedica mucho tiempo y al final, pues gracias a la plataforma, han conseguido incrementar su penetración en países como Alemania y China. Y no solo eso, sino han conseguido abrir nuevos mercados como Ghana, Singapur, Estados Unidos. Al final, esto es uno de los mejores ejemplos que tenemos, porque es una de las empresas que los contactos del Ibaba y las operaciones provenientes del portal ya suponen un porcentaje, pues un 10% de las ventas totales que tiene la empresa. Después ya vemos un poco otro tipo de sector. Vemos a Mantispec, del grupo Cecoagro, que al final es una compañía que hace alimentación para mascotas y es una empresa, pues, que lleva ocho años en la plataforma. Y no sé si me habéis escuchado antes bien, pero el equipo aquí en España llevamos poco tiempo, así que es una empresa que incluso antes de que hubiera equipo en España, antes de que hubiese equipo en Italia, pues vieron que tenía mucho potencial y decidieron entrar hace esos ocho o nueve años. A día de hoy, pues están en más de 40 países y gracias al Ibaba, pues han abierto, no nos han querido ni el número específico, pero han abierto, pues, casi la mitad de todos sus países gracias a los contactos provenientes del portal. Luego, pasamos a otro sector completamente diferente, tenemos Filtering, que es la marca de plásticos escanero para filamentos de impresión TSD. Esto es algo, pues, Plásticos Escanero es una empresa de extrusión y de inyección de todo tipo de plásticos que tienen esta marca, Filtering, que hacen principalmente filamentos para las impresoras 3D. Los filamentos es algo, pues, que cuando me lo contaron de primeras, pues, tampoco lo entendía muy bien, pero es como si fuera el papel de la impresora normal. Al final, con estos filamentos son los que se usan para hacer esas estructuras con las impresoras 3D. Al final, esta empresa entró hace relativamente poco, llevan muy pocos meses en la plataforma, pero ya la usan mucho, le dan mucho, le dan mucho juego y ya han abierto, ya han conseguido cerrar pedidos con compradores en Francia y están dándole ahora un poco más de chicha, pues, para fortalecer más su presencia en Francia y entrar en otros países con los que ya están en negociación. Aparte de eso, ahora pasamos a Redatuto, es una empresa italiana de muebles, es una empresa también que entró hace tiempo y es una empresa, pues, que al final, pues, todas las que tienen en común aquí casos de éxito son empresas, pues, que le dedican tiempo. Al final, pues, para los, hay métricas muy importantes en la plataforma, como la tasa de respuesta, al final, los compradores ven el porcentaje de respuesta que tienen las empresas y si de repente, pues, yo como comprador veo que esta empresa contesta al 20% de los inquiries y el tiempo medio de respuesta se va por encima de la semana, pues, probablemente me busque otro proveedor. Entonces, todas estas empresas, lo tenía que haber dicho al principio, pero se me había pasado, pues, tienen eso en común de que le dedican tiempo a la plataforma y ya la saben jugar, pues, bastante bien. Aquí, pues, la Redatuto, por ejemplo, ha cerrado, entre un pedido, pues, en Malta, hace relativamente poco entre muchos otros que han hecho. Aquí, entonces, ya pasaríamos al sector de belleza, sector de cosméticos. Aquí, pues, tenemos una empresa Pederni Cosmetics que también, pues, no solo han podido cerrar compras con empresas, con compradores de Estados Unidos, Grecia y Malta, sino que muchas veces, pues, también esto les ha ayudado para marketing, para posicionamiento y para abrir muchas otras puertas, aunque, aunque, de eso no haya generado nada. Eso, de todas formas, sigue en general, como he comentado, pues, ventas en varios países y no solo eso, el posicionamiento también es algo que le dedican, que es algo importante para ellos y por eso están en la plataforma, pues, de esta manera. Y, aparte, dependiendo de Metics, luego ya pasaríamos a vino. tenemos muchas bodegas españolas dentro de la plataforma, pero queríamos hablar un poco de Cantine Copy porque es la primera bodega en el sur del sur de Europa que entró en la plataforma. Es una de las bodegas más antiguas, más importantes que hay en Italia y llevan ya mucho en la plataforma y han cerrado, pues, ya operaciones. Su objetivo era entrar y fortalecer su presencia en Estados Unidos, que lo han conseguido, pero gracias a también estar presente en la plataforma y aunque no fuera de primera su objetivo, han podido, cerrar ventas con compradores de otros países, pues, que de primera tampoco imaginaban que iba a ser tan popular como puede ser Corea del Sur o Rusia y luego también, pues, han cerrado algo con vino. Y, finalmente, pues, yo creo que este es el último caso así de éxito que hablamos, tampoco es cuestión de aburriros, era solo enseñaros un poco, pues, la variedad que hay de empresas dentro de la plataforma que les está funcionando. Pues, tenemos vinos en la que pertenecía más a la categoría de maquinaria, maquinaria de construcción porque principalmente son, fabrican y trabajan con hormigoneras, aparte de otros equipos de construcción. Esta es una empresa, pues, que está también muy activa como todas las demás. Al final, como veis aquí, tenéis un poco de datos sobre cómo usan la plataforma y la usabilidad que le dan, pero esta empresa, por ejemplo, repentinamente ha cerrado con éxito, pues, negociaciones con empresas en Colombia. Entonces, contado todo esto, pues, aquí tendríamos algunos ejemplos de empresas que ya están presentes dentro de la plataforma. Como veréis, pues, hay todo tipo de empresas y claramente, pues, dentro de estas, pues, tenemos ya varias empresas andaluzas que están presentes, como, pues, Herólico, La Jalén, Flevi y una más que ahora mismo, pues, seguro que se mezcla. Y habiendo dicho esto, pues, ya pasaríamos a la última parte de la presentación en la que Jaime, pues, va a comentaros un poco cómo se puede usar, pues, la ayuda Andalucía Trade y las ayudas que tenemos ahora abiertas. Sí, aprovechando lo que ha dicho Juan y la coyuntura de estas ayudas que ahora vamos a explicar, hay dos fundamentales y que se complementan, ¿vale? Dale, Juan. Hay una que es de ICEX, la cual subvenciaron el 80% de la inversión en membresía y ofrece lo siguiente. Ofrece dos años de membresía en la plataforma más en esos dos años de asesoramiento y tutorialización por un account manager de que en este caso nosotros proveeremos el servicio más mil dólares en publicidad para un ciencias en la plataforma porque trabajan con dólares, no es porque no trabajan en Eurocentro de la misma, pero bueno. Y la presencia en el pabellón español que se promociona también por ICEX y a.com, ¿vale? Y todo esto tiene un coste de 1.492 euros más IVA, ¿vale? Total, ¿vale? Por los dos años, no en 1.400 al año. Entonces, bueno, veréis que las condiciones son sumamente atractivas. ¿Y cuáles son los beneficios de estar en el pabellón español? Bueno, que os dan una visibilidad adicional. En la plataforma es otro canal por el cual os entra a tráfico orgánico. Hay clientes que ya sea porque quieran mirar proveedores solamente españoles o porque ven esa garantía de ICEX como un valor añadido, pues es muy, muy, muy interesante. Dale, por favor, a lo siguiente. Y en cuanto a los requisitos de esta ayuda, son los siguientes. Que sean pymes españolas que fabriquen en España o comercialicen en marcas propias registradas en España. Que ya tengan experiencia internacional, al menos durante el último año. Tener alguien dentro de la empresa que hable inglés, que pueda dedicarse a la gestión de la plataforma, no de forma total, sino que entre sus funciones pues también se pueden cargar de la misma. No tener una cuenta activa ya en alia.com y no tener impagos con ICEX. ¿Vale? Son los requisitos que tienen. Y si la empresa se mete en este programa tiene una serie de compromisos. ¿Vale? Para que funcione el mismo. Que son muy básicos. Uno es la publicación de un mínimo de 15 páginas de productos en la plataforma. No os preocupéis las empresas que tengan alguna referencia menos porque se pueden ver. Os asesoraríamos para llegar a este número 15 de referencia mínimo. Respetar los plazos en cuanto a activación de la cuenta de la plataforma e inicio de la campaña publicitaria. Hay bastante tiempo así que no va a ser algo que os ocupe en un periodo corto de tiempo mucha dedicación sino que se puede hacer poco a poco. Y realizar un reporting semestral a ISTEX sobre las órdenes que se cierren y las RFQ que se reciban por parte de la plataforma. Y esta ayuda que es sobre todo membresía y también algo de public se complementa súper bien con el programa de asesoramiento que tiene Andalucía TRADE. porque este programa de asesoramiento para la comercialización internacional tiene dos fases. La primera es una fase de identificación de mercados prioritarios y de marketplaces más idóneo. Después se crea la cuenta y se implementa los productos de la plataforma por máximo de 25. Después también se pone en marcha la tienda online en el marketplace y se asesora en cuanto a la operatividad dentro de ese marketplace en cuanto a necesidad de logística funcionamientos posibles incidencias que se puedan tener dentro de dentro de la misma y cómo posicionarse o cómo tener éxito también dentro de la misma. Y después dentro de la fase 2 es una campaña de hasta 1.500 euros en el cual que la empresa no tiene no tiene coste alguno solamente con el coste de los 300 euros más IVA pues ya se entraría todo en la fase 1 y 2 del programa en la cual tenemos 1.500 euros para promocionar en esa plataforma los productos de la empresa. No podemos redireccionar ese tráfico ni esos recursos para el e-commerce o algún otro sitio que ya no la han preguntado a alguna empresa sino que nos centramos en esa plataforma. Entonces haciendo ese matching entre las dos pues sería estupendo porque a través del programa de IFEX tenemos una subvención bastante fuerte en cuanto a la membresía y aquí nosotros también os ayudaríamos en la parte de implementación y con recursos adicionales para hacer campañas publicitarias dentro de la plataforma. La fase 2 se me ha olvidado decir que se puede desarrollar dentro en 60 días dentro de los 180 días siguientes a la fase 1 es decir terminamos la fase 1 el 1 de enero pues tenemos 180 días para pedir la fase 2 y esa esa fase 2 se podrá esa campaña se puede hacer durante 60 días ¿vale? es decir para que todo claro podemos terminar la fase 1 el día 1 de enero pedir la fase 2 el día 30 de junio o 29 y comenzar y hacer durante julio y agosto esa fase 2 ¿vale? para que tengáis una explicación un poco más exhaustiva de los plazos ¿vale? y costaría 300 euros aquí os dejamos también Luis lo ha puesto en el chat pero bueno aquí también os ponemos la presentación del programa que es en andaluciatrade.es barra marketplaces sí bueno yo comentaros que el programa que tiene Andalucía Trade es bastante completo y que permite también que las empresas una vez terminado la primera fase de consultoría puedan volver a solicitar el programa siempre para un mismo marketplace pero para otro país o para un marketplace diferente ¿no? y Jaime te estaban haciendo aquí una pregunta si 1492 euros sería la palabra presente sí sí solamente hay que pagar 1492 por los dos años de membresía más mil dólares de publicidad y el acompañamiento actualización de una account está muy bien y Pilar comenta que ese dinero sería lo que habría que pagar sí exacto para que tengáis una referencia la membresía básica en Alibaba de forma orgánica está por encima de los 3.000 dólares si no está por encima está rondando entonces imaginaos que son 3.000 dólares por año son 6.000 dólares al año más 1.000 dólares en publicidad más el acompañamiento de actualización del de un account manager o sea nos vamos a 8.000 o 9.000 euros y cuesta 1.492 por esos dos años una pregunta que no sé si me la he hecho solo a mí pero si hay casos de éxito la pregunta es si hay casos de éxito de empresas de agraria de producción ecológica de fruta fresca pues te lo tendría que mirar y te lo miro y si quieres al final pues a través de mail o una videollamada o lo que sea pues podemos entrar más en detalle en los sectores esto no va solo a la pregunta de fruta fresca pero después de esto pues con mi contacto os podéis quedar perfectamente y cualquier duda cualquier cosa que queráis ver oye pues yo soy del sector de los suplementos alimenticios yo quiero ver cómo funciona eso pues podemos hacer una presentación ya más personalizada más one to one en el que podemos entrar más en detalle en los sectores o en las dudas que queráis ver y a ver otra pregunta pero se puede hacer compra online también directamente en la web aunque no sea V2C compra online directamente en la web no se puede hacer para proveedores europeos hay algún proveedor chino que lo tiene activado pero principalmente sirve para hacer contactos muchos de los proveedores que ya están pues ya trabajan la plataforma muy bien y tienen todo eso bastante automatizado entonces sería cuestión de hacer ese primer contacto y una vez que hace ese primer contacto ya sería el proveedor el que ah vale pues vienes eres de Alemania ah vale pues entonces vamos a hacerlo de esta manera entonces aunque no sea 100% automático de añadir al carrito y finalizar la compra sí que es bastante bastante rápido porque al final los proveedores pues sí que saben cómo funciona y lo tienen ya todo bastante trillado para facilitar también pues que el vendedor pues ha comprado hacerle la vida más fácil y conseguir así pues cerrar el negocio y bueno el sector textil sí está funcionando el sector textil tanto en materias primas textiles como sea algodón o lo que sea o más materia prima para la industria textil funciona muy bien y también el tema de ya ropa para el accesorio también son sectores que funcionan bastante bien embutido ah vale el sector embutido es un sector que funciona bastante bien dentro de la plataforma yo creo que tenemos unas 6 o 7 empresas embutidos entre Pégel Bernardo Hernández Aresano de Sincustentil y tenemos varias más que ahora mismo no me acuerdo pero sí funciona bastante bien al final dentro de la plataforma bueno ya no solo dentro de la plataforma sino que el jamón y en general los embutidos de español es algo bastante conocido a nivel mundial y junto con el aceite y el vino en el tema agroalimentario son los sectores que mejor están funcionando voy a dejar mi email aquí en el chat que en la presentación creo que no sé si estaba pero bueno por si acaso lo dejo aquí de todos modos la presentación se enviará junto con el enlace al vídeo cuando esté editado y colgado en Andalucía 3 de televisión y ahí también pondré tu email pero ponlo ahí también por si quieres perfecto sí lo acabo de poner aquí y al final también por LinkedIn si me queréis contactar le dais a conectar y cualquier duda que tengáis o sea alguna duda que pueda contestar rápido o si preferís hacer una reunión una videollamada ya un poco más personalizada para entrar más en detalle en algunas cosas pues sin problema muy bien bueno vamos a esperar un minuto a ver si hay alguna pregunta más de alguno de los asistentes y si no daremos por por concluido el webinario lanzo yo una porque me lo suelen preguntar también mucho muy bien porque si alguien lo tiene ahí no se atreve es sobre la distribución geográfica de las visitas y del tráfico a las a las páginas de productos y aunque lo haya dicho Juan a la configuración de la plataforma pero nosotros fehacientemente en las cuentas que gestionamos y que trabajamos con las empresas vemos que la distribución geográfica es muy variada ¿vale? no tenemos un 80% del tráfico de China sino que al revés Asia suele ser de los menos importantes con respecto a Europa con respecto a América tanto del norte como del sur y a Oriente Médio o sea que que hay que que se queden tranquilos las empresas que no es solamente una plataforma para vender en China y no vienen solamente son chinos que están que están viendo la plataforma sino que está ya muy muy repartido y que aliaba que eso no lo ha comentado Juan que está haciendo unos esfuerzos muy importantes por tener equipo en Europa por meter empresas europeas España es el segundo país después de Italia que sí lo ha comentado pero que están con una presencia internacional cada vez más fuerte para meter empresas y para captar también compradores cualificados de estos países así que esperamos también que los compradores europeos y de Estados Unidos y de otros mercados pues también cada vez sean mayores muy bien bueno pues si no hay más preguntas bueno agradecemos mucho la participación de Juan Antonio Samaranch de Alibaba muchísimas gracias por tu magnífica exposición y de Jaime Soto de Padeco y nada agradeceros vuestra participación haremos ya antes del verano no creo que hagamos más webinarios sobre Marketplace pero ya después del verano seguiremos con con este ciclo de webinarios sobre diferentes Marketplace o sobre algún aspecto concreto también podemos hacer sobre Alibaba algo más específico etcétera y siempre bueno pues se invitarán a todos los que hayan participado anteriormente a toda la base de datos de empresas interesadas de Andalucía y muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestra participación gracias nada perfecto muchísimas gracias a todos por asistir adiós gracias gracias a todos los asistentes gracias a todos los asistentes